Ernesto el embobado de José María Méndez Elena Esteves, española extremeña, era extraordinariamente elegante, exquisita, emanaba efluvios enervantes, evidenciaba energía, espíritu. En escueto elogio encantaba. Encontrándola empezaba el embrujo. Esto experimentó Ernesto Echegoyen, emigrante europeo, ex embajador estoniano. Enamoróse. Encontrábase entonces Ernesto en el Ecuador, en el Éxeter. Ella emergió en el espejo, esplendorosa, escotada, envuelta en encajes. Efectivamente estaba en la escalera. Enardecido, exaltado, Ernesto empezó espetándole exabruptamente escandaloso exordio. Escaso ejemplar. Ella, endiabladamente elástica, escapó, envolviéndolo en enigmático ensueño. Ernesto estaba ebrio, en eclipse, en el Edén. Elenita empezó esquivándolo. En pero, enseguida, entendiéronse. Escarceos en esquinas, enternecidas epístolas, enojos, explicaciones, ensueños, éxtasis, etc. Epílogo, enlace.